Aquí en Telejunín, de 980, un grupo nuevo, un grupo que va a tocar mañana. Chicos, bienvenidos, ¿eh? Un gusto. Bueno, 980, ¿por dónde viene este nombre? ¿Por qué 980? No, 980 surge porque se nos había roto un parche de la batería y fuimos con él a comprarlo a Master, fuimos a averiguar por el precio y todo. Y el chabón nos dijo 980, y nosotros como entendimos, entendimos 9800. O sea, los dos así, con la boca abierta, todos no entendíamos, digo, ¿cómo es 9800? Fuimos, le dijimos a mi vieja, mi vieja fue ahí a pelear los precios, quiso sacar los 18 cuotas, todo. Y quería pagar mi tario efectivo, mi tario en 18 cuotas. Y el chabón, bueno, dale, el chabón con 980 y mi vieja dice, no, 9800. Y eso es acá, 5.000 pesos. Empezó y le dice, pero señora, son 980 pesos, no, 9800. Y mi vieja dice, ah, bueno, y listo, y compramos un parche de incluso mejor. Y ahí quedó la anécdota de 980. Y ahí se les ocurrió entonces ponerle 980 a la banda. Así surgen muchas bandas, los nombres de muchas bandas que dicen por qué, y cuando te cuentan la anécdota es insólito. Y esto tiene que ver con el nombre, pero el estilo musical, ¿por dónde va? Y nosotros hacemos rock básico, o sea, rock en su máxima expresión, con ramas en el reggae y en el blues que van variando, depende la canción. Tenemos canciones de reggae, canciones de blues, rock progresivo y cosas así. Ustedes se nutren de toda esta música. No los veo nutriéndose de cosas muy actuales, sino de la década del 80. Sí, bastante, tenemos bastante lo que vendría siendo adaptación de música de los 80, como Sua Stereo o Los Redondos, Charlie. Y nada, nos vamos nutriendo, vamos agarrando bandas, vamos informándonos de cosas y ahí sale la música. Son temas propios. ¿Quiénes de ustedes componen más? Los tres, los tres componen. Más que nada vos, Juan Martín y Vito. Claro, sí. Y León, vos estás en la batería. Claro, yo soy el baterista. Baterista, bajo y voz y guitarra y voz. Esta es la conformación entonces. Entonces, chicos, yo puedo hablar, qué sé yo, una hora con ustedes, de música, de influencias y demás, pero lo mejor va a ser ir a verlos. ¿Cuándo? Tocamos mañana, viernes 15, en Aquibar, en Ataliba Roca 139, a las once y media de la noche. Once y media de la noche. ¿Es la primera vez que tocan o ya tocaron, digamos, en otro lugar? Queremos un show en un cumpleaños, pero nada igual que un bar. Será nuestro debut, Juan Martín. En privado. Este es un debut en público. Bueno, nosotros desde acá les deseamos lo mejor. Y lo mejor es que vayan a verlos para que los juzguen, evidentemente, si la música les gusta, si no les gusta. Bueno, y también el fogueo que van a tener ustedes con el público, eso es importante. Y sí, esperamos que vayan, esperamos que les guste. Seguro les va a gustar, porque la rompemos. Y nada, muchas gracias a Aquibar por dejarnos tocar. Y nada, eso. Gracias, chicos. Felicitaciones por lo que hacen y, bueno, mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias.